Voy a hacer una breve presentación. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos en este evento. Es la primera vez también que te tenemos aquí en este evento y es un honor. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. No, y es una gran cantidad, bueno, varios españoles que nos están acompañando y muy buen quilataje que están aquí con nosotros. Tú eres parte de MicroNow, ¿verdad, Iván? Sí, soy parte del core, del equipo de desarrollo core de Micronaut en OCI. Excelente. Bueno, voy a hacer una breve introducción y, bueno, sabemos que vas a hablarnos de Micronaut, pero combinado con GradVM, ¿verdad? Eso es. Vamos a ver unas cuantas cosillas. Excelente. 15 años de experiencia, Iván, trabajando en esto de Java, en la JVM. Sí, en la JVM y en otras cosas. Estuve haciendo diversas cosas hasta que al final acabé ya más en desarrollo, más centro en desarrollo, pero siempre he estado muy relacionado con la JVM. Excelente. Y también eres parte de la coordinación del grupo de usuarios de Groovy, ¿no? Ahí en Madrid. Sí, tenemos un grupo bastante activo y bastante, bueno, no es muy grande, pero vamos, es bastante activo en general. Es el más grande y el más activo del mundo de Groovy, lo digo siempre y es verdad. Y sí, llevo organizándolo y coordinándolo desde hace como 8 o 9 años, llevamos ahí un poco a tope. Muy bien. Bueno, ¿solo estás parte de ese grupo o hay otros grupos donde también eres parte? Como, por ejemplo, una JVM? Bueno, conozco a gente en el JVM aquí de Madrid y alguna vez hemos hecho alguna charla y alguna cosa. Y en su momento organicé también Grits, una conferencia orientada sobre todo a Groovy y demás. La estuve organizando 5 años. Excelente. Bueno, dejo que te hagas más introducción sobre ti mismo. Estás para compartir, si sabes cómo, ¿verdad, Iván? Excelente. Sí, creo que ya debería estar compartida la pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Pues, bueno, Iván, el room es todo tuyo. Y ahorita, esperamos sus preguntas, muchachos. Tenemos la sección de Ask a Question. Creo que está en inglés nada más el label de esa sección. Pero cualquier pregunta para Iván la pueden poner ahí y nosotros se la hacemos llegar. La respondemos al final. Claro que sí. Gracias, Iván. Gracias. Bueno, pues, empezamos. Buenos días. Buenas tardes, si estáis en España, buenos días en México. Gracias por estar aquí en esta charla hoy. Hoy voy a hablar sobre Micronaut y sobre GraalVM. Vamos a ver por qué GraalVM es el compañero perfecto para Micronaut y las cosas que hacemos dentro de Micronaut para hacerlo compatible con GraalVM. Y, además, también os voy a contar un poco lo que podéis hacer vosotros para configurar vuestras aplicaciones para que funcionen con GraalVM y cómo testeamos la integración porque no sigue la aproximación habitual que estamos acostumbrados y con la que testeamos el resto del framework. Antes de empezar en muchos detalles, me presento muy rápido. Soy Iván López y lo maré en Twitter. Trabajo en Object Computing. OCI es la empresa que está detrás de los, sponsorizando los desarrollos de Grails y de Micronaut. Soy parte del equipo de desarrollo de Micronaut. En su momento también estoy haciendo muchas cosas con Grails y ahora estoy más centrado en Micronaut. Y, además, coordino el grupo de Groovy de aquí, de la Comunidad de Madrid. Somos un grupo que tiene más de 10 años y tenemos muchísimas charlas relacionadas con Groovy y con todo el ecosistema, con Grails, con Micronaut, con Gradle, con Spock, con Yepp. Muchísimas, muchísimas charlas. Las grabamos todas. Prácticamente todas están en español. Ahora estamos haciendo charlas online por el tema de la pandemia y tenemos ponentes en inglés. Así que, si estáis interesados, buscad nuestro canal madrigus.com, buscad nuestro YouTube y tenéis ahí mogollón de charlas. No me enrollo más. Vamos a hablar un poquito, antes de empezar, de qué es GrailVM y qué no es y cómo nos podemos aprovechar de GrailVM en nuestra aplicación Micronaut. Básicamente, GrailVM es una máquina virtual, políglota de Oracle, que permite desarrollar tus aplicaciones o que permite interoperar distintos lenguajes. Lenguajes de la JVM, Groovy, Kotlin, Java, Scala, Clojure, cualquier lenguaje de la JVM. Pero, además, también permite utilizar otros lenguajes como Ruby, como Python, como Javascript o como GR. El problema que tiene GrailVM, desde el punto de vista mío, es el nombre. Dentro del nombre GrailVM hay como distintos proyectos y cuando alguien habla de GrailVM puede que se esté refiriendo a un proyecto, otra persona puede que se esté refiriendo a otro, otra tercera persona puede que se esté refiriendo a otro. Cada uno está usando el nombre, pero están hablando cada uno de cosas distintas y todos realmente tienen razón. Una cosa de ellas es el compilador GrailVM, o el GrailCompiler. Es un compilador que se puede, básicamente lo que es, es el compilador Just-in-Time de la JVM. Es como el C2 que se lleva utilizando en Hotspot desde hace muchísimo tiempo, que está escrito en C y C++. Y básicamente es el OpenJDK con ese compilador. Ese compilador se puede implementar por este JVMCI, es Java Virtual Machine Compiler Interface. Al final es lo que permite tener en la JVM distintos compiladores. Implementas esa interfaz y puedes tener un compilador plugable. Y este compilador, pues lo que ellos dicen es que mejora muchísimo el rendimiento o bastante y demás. Esto lo podéis empezar a utilizar, como digo, mañana mismo. Simplemente tenéis que cambiar la JVM que estáis utilizando. Si estáis utilizando OpenJDK, si estáis utilizando la de adopt.net, la que sea, y podéis utilizar esta. Otra cosa dentro del proyecto es Truffle. Truffle es el framework que utilizan para convertir estos lenguajes que no son de la JVM, como Ruby, como Python, a JVM. En lugar de vosotros tener que escribir un intérprete de bytecode que es muy complejo y un compilador, vosotros al final lo que hacéis es escribir un intérprete en este lenguaje Truffle. Y Truffle lo que se encarga es, utilizando GraalVM, el compilador, de convertirlo a código nativo muy eficiente de JVM. Y finalmente, lo que todo el mundo, al menos en el mundo JVM, tiene en mente cuando hablamos de GraalVM es SubstrateVM. SubstrateVM es el compilador ahead of time que lo que permite es compilar nuestra aplicación Java a código nativo de la plataforma. Es decir, es un binario que es de la plataforma en la que estáis ejecutando, Linux, Mac o Windows. Y ese binario, el típico binario que ejecutáis con punto barra o el punto exe de Windows, y ese binario no tiene ninguna dependencia de la JVM. Sería un binario similar al que obtendríais si estáis utilizando Golang o si estáis utilizando C o C++, generáis un binario de esa plataforma. Esto es exactamente lo mismo. Lo que voy a hablar durante el resto de la charla va a ser de SubstrateVM. Cada vez que me vayáis a hablar de la palabra GraalVM, siempre, siempre, siempre me voy a estar refiriendo a SubstrateVM. Es decir, a coger nuestra aplicación Java y convertirla a un binario nativo. Y vamos a ver por qué queremos hacer eso y qué ventajas nos proporciona. Además, hay que tener una cosa muy importante en mente que son las limitaciones. No es tan trivial o no es tan sencillo. Pues venga, a partir de ahora, cogemos todas nuestras aplicaciones Java, las convertimos a GraalVM y listo. Porque una de las dos ventajas principales que tiene es que el tiempo de arranque de las aplicaciones es muy, muy rápido. Son prácticamente instantáneas. Estamos hablando de 20, 30, 40 milisegundos. Y el consumo de memoria es muchísimo menor, ¿no? Entonces, siempre querríamos convertir todas nuestras aplicaciones para tener eso. Pero GraalVM tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, el tema de Reflexion. Si nuestra aplicación utiliza Reflexion, pues GraalVM lo soporta, pero hay que configurarlo. Hay que decirle, oye, a esto se accede por Reflexion. Lo mismo si utilizamos Dynamic Class Loading. Hay que configurarlo. O utilizamos Dynamic Proxies. O utilizamos Unsafe Memory Access. Muchas de estas técnicas, nosotros como desarrolladores de aplicaciones no las usamos en general. Tal vez Reflexion alguna vez, pero el resto, en general, nunca las usamos. Lo que ocurre es que los frameworks y las bibliotecas que utilizamos por debajo sí que las utilizan. Entonces, claro, tú al final tienes tu aplicación y tu framework que puede ser más o menos compatible, pero en cuanto empiezas a utilizar alguna biblioteca que utiliza estas herramientas o que utiliza estas técnicas, pues ya no funciona. Class Initializer sí que está soportado. Inbox Dynamic Valcode está soportado. Los Method Handlers están parcialmente. Están trabajando en ello ahora. El tema de Lambdas está completamente soportado. Los Finalizers no. Los 3 parcialmente. Os recomiendo que si vais a empezar a hacer alguna aplicación y tenéis en mente convertirla a GraalVM, independientemente de que uséis Micronaut o utilicéis cualquier otro framework o lo que sea, echadle un vistazo a esto. En la página de GraalVM está todo esto explicado y está puesto con ejemplos y está todo muy detallado de lo que significa que algo no está soportado o que tenéis que configurarlo. Vamos a ver ahora también un poquito sobre Micronaut. Os voy a contar muy rápido lo que es para los que no lo conozcáis. Esto no es una charla centrada 100% en Micronaut, pero básicamente lo voy a contar en un slide para que todos tengamos en mente un poquito qué es Micronaut. Micronaut es un framework no solo para micoservicios, basado en la JVM, que creó Graeme Rocher, que es el creador de Grails. Si no conocéis, Grails está escrito por encima de Spring Boot. Y lo creó en mente para resolver los problemas tradicionales de Grails o de Spring. Entonces, desde el principio Micronaut se creó pensado que fuera ultra ligero, que fuera reactive. Está basado en Netty, aunque podéis cambiar y podéis utilizar Tomcat, podéis utilizar Yeti, podéis utilizar Undertow si queréis un servidor, un contenido de reservas tradicionales. Y como desarrolladores, lo que os permite Micronaut es utilizar cualquiera de los tres lenguajes más importantes de la JVM para hacer vuestra aplicación, Java, Groovy, Kotli. Y la diferencia principal con Micronaut y otros frameworks basados en anotaciones como, por ejemplo, Spring o MicroProfile, es el Agents of Find Compilation. Lo que hacen estos frameworks es que cuando arranca vuestra aplicación, en runtime tienen que leer todo bytecode, tienen que leer las anotaciones. Cuando en Spring ponéis un autoconfiguration, un REST controller, un BIN, un service, este tipo de cosas, el framework en runtime tiene que leer todo ese bytecode para analizarlo y para saber cómo se comporta vuestra aplicación. Y además, toda esa metainformación que el framework genera en runtime cuando arranca vuestra aplicación, la tiene que cachear en memoria. De tal forma que cuando tenéis un Hello World, todo arranca muy rápido y consume muy poca memoria, pero cuando vais creando más y más código y tenéis una aplicación de verdad, que haga algo, pues cada vez consume más memoria y gasta más tiempo en el arranque porque tiene que analizar y almacenar toda esa metainformación en memoria. Micronaut, en lugar de hacer eso, en runtime lo hace a Head of Time. Es decir, cuando compiláis vuestra aplicación, Micronaut genera ciertas clases con toda esa metainformación que necesita para descubrir vuestra aplicación y para saber cómo se comporta. Por lo que cuando arranca la aplicación Micronaut, no tiene que hacer nada de eso porque ya lo tiene. Simplemente es configurar cuatro citas y arranca. Además, Micronaut no utiliza Reflexion, no utiliza Runtime Proxies, no utiliza Dynamic Class Loading, no utiliza o no hace Dynamic Black Code Generation en tiempo de compilación, en tiempo de runtime. Esas técnicas que tradicionalmente se venía haciendo. Con esto lo que conseguimos es que las aplicaciones Micronaut arranquen muy, muy rápido y que el consumo de memoria sea realmente bajo. Además, decimos que Micronaut es native y cloud native, que básicamente significa que tenemos integraciones con mil cosas que, como desarrolladores, os esperáis cuando hacéis una aplicación en el año 2020. Queremos cliente HTTP, configuración externalizada, distributed tracing, integración con multitud de bibliotecas y servicios. Muchísima, muchísima información. Podéis echar un vistazo en la web. Tenemos un toolkit, además, Micronaut Data, para acceso a datos que es similar a GORM, si venís del mundo Grails, o Spring Data. Vosotros definís un interfaz y el framework implementa esa interfaz. La diferencia, de nuevo, es que Spring Data y GORM implementan esa interfaz en Runtime. Micronaut lo que hace es implementar y precalcular todas las queries de esa interfaz en tiempo de compilación, de tal forma que cuando en vuestro interfaz para el Entity User ponéis un método que se llama findAllByName, en tiempo de compilación Micronaut genera la query, select asterisco from user, where name equals, lo que sea, y ya está generada. Por lo que cuando estamos en Runtime y llamamos nosotros a esa interfaz, lo único que tiene que hacer Micronaut es coger la query que ya tiene generada, hacer el bind de parámetros y ejecutarlo. Es muy, muy rápido y es muy, muy, muy ligero. Y como no podía ser de otra forma, tenemos soporte para GrailVM desde el Micronaut 1.0. Bueno, Micronaut 1.0 salió en octubre de 2018, va a hacer ya casi dos años. Desde ese momento tenemos soporte out of the box para Grail, que se ha ido mejorando y se ha ido ampliando mucho. En la 2.0 que lanzamos en julio mejoró mucho. Y la 2.1 que hemos lanzado hace dos días ha mejorado mucho más. Y os voy a contar cosas que hemos hecho para mejorarlo. Esto es básicamente lo que tenéis que hacer si queréis crear una aplicación Micronaut que tenga soporte para GrailVM. MN es nuestro CLI. También tenemos un launcher, launch.micronaut.io, en el que eliges las dependencias, las fitters, la versión de Java y demás. Todo lo podéis hacer. Y lo que tenéis que pasar es este fitter GrailVM. Esto lo que hace es que genera la aplicación. En este caso, por defecto, utilizamos Gradle y Java con cierta configuración para GrailVM. Y esto era así hasta Micronaut 2.1, que como he dicho, hemos lanzado hace dos días. Y esto ha quedado de perecado ahora mismo para Micronaut 2.1 si estáis utilizando Gradle. Porque con Micronaut 2.1 incluimos un plugin nuevo en Gradle. Hemos creado un plugin de Micronaut en Gradle que se encarga de hacer todo por vosotros. De tal forma que no tenéis que pasar esa fitter si no queréis. Si utilizáis Maven, vais a tener que esperar a Micronaut 2.2 porque estamos trabajando ya en el plugin de Maven para tener paridad de fitters. Pero de momento hemos empezado con el de Gradle y el de Maven vendrá después. Así que lo único que tenéis que hacer si ahora mismo creéis una aplicación con Micronaut 2.1 y queréis generar una imagen nativa, es esto. Nada más. Gradle W y la tarea Native Image. Y esto funciona para el sistema operativo que tengáis. Obviamente, para que se ejecute, tenéis que estar utilizando la JVM de GrailVM. La podéis instalar con SDK Manager o como queráis. Y esto es todo. Simplemente Gradle W Native Image. Muy fácil de recordar y muy fácil de ejecutar. No tenéis que configurar, crear ningún archivo, no tenéis que añadir ninguna dependencia, no tenéis que decir nada más. El plugin nuevo se encarga de hacer todo y se encarga de configurar todo lo que Gradle, todo lo que GrailVM va a necesitar para generaros esa imagen nativa para la plataforma en la que estéis ejecutando. Si por el contrario no queréis un binario, imaginaos que estáis desarrollando en Windows y no queréis un binario para Windows porque al final vais a despegar en un Kubernetes y queréis un contenedor Docker y demás, lo que queréis realmente no es generar un binario para vuestra plataforma. Lo que queréis es generar una imagen Docker con esa aplicación GrailVM dentro. Tenemos una nueva tarea que es igualmente fácil que la anterior, Gradle W, Docker Build Native. Y eso lo que os va a generar es un Dockerfile al vuelo con todo lo que necesita para generar. Es un Dockerfile Multistage en el que primero generamos la imagen nativa y luego utilizamos una imagen Alpine G-Sleep muy pequeñita y muy ligera de 6, 7, 8 megas en la que simplemente añadimos el binario y lo configuramos para que se ejecute. Y eso es todo. Recordad a partir de ahora 2.1 Gradle W Native Image. Es lo único que tenéis que recordar para generar una imagen nativa. Y no tenéis que añadir ninguna dependencia. Si empezáis a hacer vuestra aplicación y dentro de 4 meses queréis generar una imagen nativa, simplemente con el plugin solo tenéis que ejecutar esta tarea. ¿Cómo funciona esto por debajo? Porque, claro, nosotros nos encargamos de que Micronaut esté configurado correctamente para que vosotros no tengáis que hacer nada. Utilizamos una cosa que tiene GrailVM que se llama Composible Native Image Properties. Esto lo que permite es que cualquier archivo que se llame Native Image Properties dentro del directorio MetaInf Native Image de cualquier YAR que esté en vuestro classpath, GrailVM lo va a escanear y lo va a analizar cuando generéis la imagen nativa. Y en esos archivos lo que hacemos nosotros es asegurarnos de configurar todo para que cualquier integración y cualquier cosa que Micron utilice funcione perfectamente. Es decir, nos encargamos de que Neti funcione, nos encargamos de que si tenéis la dependencia de Flyway para migrar bases de datos para el esquema funcione, si utilizáis MySQL con MariaDB o con Postgres o cualquier base de datos que funcione, si utilizáis MicronData, si queréis utilizar RabbitMQ, todo eso lo tenemos preconfigurado para que vosotros no tengáis que hacer nada. Esta es la pinta que tiene, pues eso, si buscáis en MicronCore Native Image Property, pues tenemos unos cuantos archivos y luego en los distintos módulos tenemos más que se encargan de configurar esto. Y la pinta que tienen estos archivos varía muchísimo. Hay algunos como el de Inyect, que básicamente lo que habilitamos es este Incomplete Classpath y habilitamos protocolos. Hay otros como el de HTTP, que simplemente lo que definimos es un recurso estático con los MiniTypes, para que cualquier application JSON, TextPlane, todos esos MiniTypes predefinidos funcionen. Y hay otros muchísimo más complejos, como este de Neti, que tiene mil cosas y como veis por ahí, la inmensa mayoría de las clases son de Neti y las que no son de Neti son de Micronaut relacionadas con Neti. Pero de nuevo para vosotros, esto es totalmente transparente. Nosotros ya nos encargamos de que esto funcione y cuando sacamos una nueva versión de Micronaut, esto va a funcionar. Y cuando actualizamos la versión de Neti, nos encargamos de modificar esto para que vosotros simplemente tengáis que actualizar Micronaut y seguir utilizando vuestras imágenes nativas sin preocuparos de que esto vaya a funcionar o que no vaya a funcionar o que se rompa. Además, hemos añadido a partir de Micronaut 2.0, que como dije, lanzamos en julio. Hemos añadido estas cosas, estos automatic fitters, esa anotación es una anotación de GraalVM. Y esto lo que nos permite es en tiempo de este código, al estar anotado con automatic fitter y tener a implementar este interfaz fitter, se va a ejecutar en tiempo de generación de la imagen nativa. Esto lo que nos permite es, básicamente, pues al final es código, ¿no? Esos Native Animate Properties simplemente declaras cosas, pero siempre se ejecutan, ¿no? GraalVM siempre los utiliza. Aquí podemos poner código para hacer cosas de manera condicional. En este caso, este fragmento que os enseño aquí está incluido en Micronautsql y sirve para declarar, si nosotros encontramos este RegisteringDiffPresent, lo que hace es que si esa clase, el driver de Oracle, está en el classpath, es decir, estáis utilizando Oracle, registramos los dialectos. Le estamos diciendo a GraalVM, por favor, ten en cuenta que estos dialectos, estas clases, las puede utilizar el usuario, así que tenlas en cuenta, ¿no? Incluyelas en la imagen final, aunque ahora mismo no estén en uso, incluyelas porque el usuario las va a utilizar. Y tenemos también cosas como esta, ¿no? No solo le configuramos los dialectos, sino que configuramos, pues, distintas clases que hay que registrar, como las primeras que veis, o registramos resources para que estén el Charset, para que estén los mensajes, o inicializamos ciertas clases en BuildTime. Todo esto es un pequeño fragmento solo para Oracle. Tenemos fragmentos similares, pues, para el resto de base de datos que soportamos. Como digo, las principales, Oracle, MySQL, MariaDB, Postgres, H2 y SQL Server de Microsoft. Y cada uno tienen fragmentos similares. De tal forma que, como digo, si queréis cambiar de base de datos, lo único que tenéis que hacer es poner la nueva dependencia en el classpath, utilizar la cadena de conexión, utilizar el usuario y la contraseña, pero no tenéis que tocar nada, porque nosotros ya vamos a detectar con estas features qué base de datos estáis utilizando, y cuando generéis esa imagen nativa con la tarea de Gradle, directamente se va a registrar como se debe registrar. Este tipo de cosas que añadimos en Micronaut 2.0, lo que nos permite, o lo que nos permitió en su momento, es eliminar cierta configuración. Estos div que os estoy enseñando aquí de GitHub son cosas que teníamos en aplicaciones de prueba que tenemos, de las que luego hablaré, para distintas bases de datos. Entonces, todo esto que está aquí rojo que eliminé en este cómic es lo que antes teníamos que tener y que vosotros teníais que añadir, si queríais utilizar en este caso Oracle, y que teníamos documentado que teníais que añadir, y ahora mismo ya no es necesario, porque lo tenemos todo en esas automatic features que os he enseñado, o esto, para declarar los recursos estáticos, o todo esto donde se ejecutan, se declaran distintas clases que se hacen por reflexión. Todo esto sería el equivalente que os he enseñado en hace un par de slides en esas clases Java, y de las que vosotros, como digo, ya no os tenéis que preocupar más. Todo se encarga el framework por vosotros. Soporte en Micronaut. Vosotros estáis ahora, no imaginaos que queréis empezar a utilizar Graalbien con Micronaut, o si os bajáis la última versión 2.1, os queréis un proyecto, ¿qué tenéis que hacer con vuestra aplicación para que sea compatible? Porque nosotros nos encargamos de que todo funcione, pero cuando vosotros empezáis a poner vuestro código, en función de lo que estáis haciendo, tenéis que añadir ciertas anotaciones o ciertas cosas para decirle a Micronaut, o para ponérselo más fácil, mejor dicho, para que vuestra aplicación pueda funcionar. Y la más importante de todas las anotaciones que debéis recordar es esta, introspective. Esta es la anotación que ponéis a nivel de clase, y esta anotación lo que va a hacer es generar lo que nosotros llamamos Bean Introspection Metadata en tiempo de compilación. ¿Qué significa eso? Esto es algo que añadimos en Micronaut 1.1, hace ya mucho tiempo. Y lo que hacemos es generar cierta metainformación. El caso de uso más fácil y más sencillo para que lo entendáis es ponerlo en vuestros pojos. Tenéis el típico pojo, ¿no?, usuario con la clase user, que tiene el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la edad, la dirección, lo que queráis. El típico pojo, properties, getters y setters. Vosotros lo que tenéis que hacer es anotar ese pojo con Introspective. Y lo que va a hacer Micronaut es generar esa metainformación para poder instanciar ese pojo y llamar a los setters y a los getters sin utilizar reflexión. Porque en esa metainformación que genera, tiene todo lo que necesita para hacerlo. ¿Cuál es el caso de uso real de esto y por qué? Yo siempre recomiendo que vuestros pojos los anotéis. Vosotros estáis en Micronaut, tenéis un controller y estáis devolviendo esta clase, ¿no?, este pojo que es un user. Por defecto, cuando devolvéis el tipo de retorno de un controller, es un objeto, Micronaut lo que va a hacer es serializar ese user a JSON. Excepto que utilicéis XML o que devolváis otro tipo de cosas, pero por defecto, cuando se supone que escribimos APIs JSON, entonces vamos a querer serializar nuestro objeto user a un JSON. Para ello, Micron utiliza Jackson, la biblioteca muy conocida para hacer esto. El problema que tiene Jackson para hacer esa serialización es que utiliza reflexión. Y eso es costoso en tiempo de ejecución, es costoso en memoria y no se lleva bien con el VM. Entonces, nosotros lo que hicimos fue escribir un módulo para Jackson para hacer esa serialización y deserialización, ¿no? Porque si ponéis un pojo en los parámetros de un controller para hacer el bind, vosotros mandáis un JSON, se hace un bind automático a la clase Java. Pues para hacer esa serialización y deserialización, lo que hicimos es implementar un módulo de Jackson que utiliza esta metainformación que generamos para poder hacer toda esa serialización y deserialización sin utilizar nada de reflexión. Eso tiene dos ventajas. La primera es que con Graalbien funciona out of the box sin tener que hacer nada. Y la segunda es que ese serializador está puesto por defecto desde Micronaut 1.2. Por lo que incluso aunque no utilicéis Graalbien en vuestras aplicaciones y nunca lo penséis utilizar, si anotáis vuestros pojos con Introspective, os vais a aprovechar de ese serializador para hacer esa serialización y deserialización cuando estáis corriendo vuestra aplicación normal en la JVM. Directamente vais a tener una pequeña mejora porque no se va a utilizar reflexión, digamos que for free. No tenéis que hacer nada. Y recordad, esta es la notación más importante. Otra también bastante común es Type Hint. El caso de uso es cuando tenéis clases, imaginaros, de una biblioteca externa que estáis utilizando, que no podéis anotar su código, pero queréis que se añadan a la configuración de Graalbien porque sabéis que se utilizan por reflexión o que queréis que puede que se añadan al final, el caso de los drivers, por ejemplo, y de los dialectos. Hasta runtime no sabes que lo vas a utilizar, pero hay que añadirlos. Pues con Type Hint puedes añadir ese tipo de, esa clase. Reflective Access es muy similar. Es una notación descriptiva que se utiliza para, pues en un campo, en un método, en un constructor, para decir que se va a acceder por reflexión. Esta nosotros la utilizamos internamente en Microt en algunos sitios para esta integración con bibliotecas de tercero que sabemos que se van a, que esa biblioteca utiliza reflexión. Igual la utilizamos para crear esa meta información que Graalbien necesita. Y finalmente lo que tenemos es un Type Elements Disitor. Una cosa que no comenté antes es que cuando comenté en una slide lo que era Micronaut y expliqué que utilizaba Head of Time, lo que hacemos es para generar todas esas clases en tiempo de compilación, para Java y para Kotlin utilizamos Annotation Processor de toda la vida y para Groovy utilizamos Annotaciones AST, que básicamente en cualquier caso lo que nos permite, tenemos un API común que lo que nos permite es engancharnos a distintas fases del compilador para ejecutar nuestro código. Ese código que se ejecuta en compilación nosotros lo llamamos Type Elements Visitors porque van visitando las clases y van haciendo algo y tenemos un específico para Graalbien que se encarga de cuando estáis compilando vuestra aplicación, se está ejecutando un código de este Type Elements Visitor y está generando toda esa meta información y todos los recursos y todo lo que Graalbien va a necesitar de vuestra aplicación. De tal forma que cuando vais creciendo el código de vuestra aplicación, vais añadiendo nuevos archivos de configuración, vais haciendo cualquier cosa, a la vez que estáis compilando se está generando esta meta información y siempre va a estar actualizada cuando vayáis a convertir, a generar la imagen nativa final sin que vosotros tengáis que hacer nada. Como he dicho, este Type Elements Visitor genera la información de reflexión y genera la información de los recursos. Esto significa que automáticamente añade lo que tengáis en Source, Main, Resources, lo añade a Graalbien, el archivo de configuración de Logback o de Log4j o de lo que uséis. Vuestro application, llame, lo properties con la configuración de la aplicación. Si tenéis vistas, si tenéis, como he dicho, migraciones de base de datos de Flyway y demás, que se incluyen en Source, Main, Resources también, todo, 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 automáticamente se va a declarar y se va a añadir a Graalbien sin que vosotros tengáis que hacer de nuevo nada. Recordad que siempre, lo he dicho ya varias veces, acordaros de la tarea, graded lab, unit of image y eso es todo. Os voy a hacer ahora, os quiero enseñar una demo de cómo se crea una imagen nativa. El problema que hay es que crear una imagen nativa tiene dos problemas, realmente, problemas, no son problemas realmente, ¿no? Pero vamos, hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que requiere bastante tiempo y consume básicamente toda la CPU que tengáis y además necesita mucha RAM. Mucha RAM, estoy hablando de mínimo 8 GB de RAM, recomendado 16. ¿Qué ocurre? Pues que estoy haciendo aquí un screen sharing con vosotros, entonces esto ya se está comiendo parte de mi CPU. Entonces, lo que no quería es que generar una imagen nativa, se llevase 7 minutos de la charla, simplemente estándose aquí todos de brazos cruzados sin hacer nada. Así que lo que he hecho es, he grabado un vídeo en el que lo he acelerado y os voy a explicar antes de que ponga este vídeo, ¿vale? Esto es un screenshot de lo que vais a ver en este vídeo. Voy a explicar lo que va a pasar y luego os pongo el vídeo acelerado para que lo veáis, ya sabiendo un poco, digamos, lo que tenéis que mirar. Lo que vais a ver es, primero vais a ver mi terminal y lo que, como os he dicho, lo que tenéis que hacer es utilizar la imagen de Graalbien. Perdón, la JVM de Graalbien. Si usáis SDK Manager, pues tan fácil como SDK, Use, Java y la versión. Esta es la última versión disponible de Graalbien, 22.0. R8 si utilizáis Java 8, R11 si utilizáis Java 11. Aquí he cogido Java 8. Funciona perfectamente con Java 11 igualmente. Y el siguiente paso, bueno, aquí como veis, estamos comprobando que estamos con Java menos versión, que estamos usando realmente esa aplicación, Graalbien Community Edition. Y como veis, el comando que os he explicado antes, GradleW, Native Image. Eso es todo. Y esto, una de las cosas que va a hacer en la tarea, como veis aquí, la tarea Compile Java, es generar ese Type Element Disitor que os acabo de contar, va a generar estos archivos. El Native Image Properties, el Reflexion, el Resources, con toda la información que necesita, ¿no? Cuando compila vuestra aplicación, con todo lo que tengáis puesto, cuando hemos anotado ciertas clases con Introspective y demás, pues todo eso se va a declarar ahí para que todo funcione. Y lo siguiente que pasa aquí abajo, ¿no? Pues que ya se ejecuta la tarea Native Image per se. Y este output que veis de Basic Cap y distintos fases, esto van a aparecer ahí como 7, 8, 10 líneas, es ya el output de Graalbien generando nuestra imagen nativa. Y luego lo que va a aparecer en el vídeo también es mi System Monitor. Y aquí os tenéis que fijar en dos cosas. En la memoria que estoy consumiendo al principio, y lo que vais a ir viendo es que poco a poco esta memoria va a empezar a subir. Como digo, creo que consume como unos 8 GB de RAM más o menos la generación de la imagen nativa y luego bajará. Y también os tenéis que fijar en la CPU. Va a empezar a subir, como veis aquí, pero va a llegar a un momento en el que se van a poner los 4 cores al 100%. Básicamente ahí lo que vamos a ver es una línea continua todo el rato. Y vais a notarlo porque el vídeo va a tener pequeños parones, porque todas las 4 CPUs estaban al 100% generando la imagen nativa, que el vídeo perdió algunos frames, ¿vale? Entonces, esto es lo que vais a ver. Y ahora voy a pasarle a slide y se va a reproducir el vídeo, ¿vale? No pestañéis porque si no os lo perdéis. Lo habría comentado de todas formas. Como digo, cogemos la imagen de la JDK de Graal, vemos cuál es, ejecutamos la tarea Native Image, y fijaros la RAM, 6,4 GB y la CPU. Se han generado los archivos que os he comentado para Graal, se ejecuta la tarea Native Image, ahora empieza. Y si veis, ya va subiendo la RAM, ya estamos en 7 GB, 8 GB, va a ir subiendo poco a poco. La CPU ya parece que está al 100%, pero todavía no lo está. Aunque parece que los 4 cores están arriba, todavía tiene que subir. Y esta tarea, como digo, tarda, bueno, ahora vemos el final, creo que fueron al final como 2 minutos y medio o algo así. Como el vídeo está acelerado, tardará un minutillo y poco. Y de nuevo, fijaros la CPU y la RAM. Ya estamos en 10 GB de RAM casi. ¿Veis cómo ahora el vídeo está dando, no sé si en el streaming se aprecia, pero está dando pequeños parones? Y veis que ya tenemos las 4 CPUs al 100% prácticamente. Está eso, dando pequeños parones porque perdía frames a la hora de grabarlo. Y ahora en un momento aquí en la ventana de la izquierda vais a ver que va a aparecer una fase nueva que pone compile entre paréntesis. Y esa ya, digamos, es como la penúltima fase. Ahí ya va a terminar todo. Es la que se está ejecutando ahora, por eso está dando estos pequeños saltos. Y ahora mismo ya, en la parte de la derecha de nuevo, ya veis cómo va a empezar a soltar un poco la memoria. Ha bajado otra vez a 6 GB y medio. Ya los 8 GB que ha consumido los ha soltado. La CPU ha soltado. Ha tardado 167 segundos, 2 minutos y medio, un poquito más. Y tenemos un binario ahí que ocupa 57 MB. Y es un binario embebido que tiene todo lo que necesitáis. Y simplemente, como he dicho antes, lo ejecutamos. Punto barra, arrancado, 35 milisegundos. Y ahora abrimos un terminal y enviamos un curl para comprobar que esta aplicación Hello World básica funciona y nos devuelve el mensaje, ese ojo serializado a Jason que comentaba. 35 milisegundos es un tiempo bastante lento. Yo he visto, he llegado a ver, en este portátil, es un portátil que tiene ya 4 años, o sea, que no es tampoco el más rápido ni el más moderno del mercado, del orden de los 15, 20 milisegundos más o menos. Pero aún así, como veis, es prácticamente instantáneo, ¿no? Es un pestañeo. Esto es hablando, ¿no?, de tiempo de arranque y de ejecución, que como veis es muy rápida. Pero además también os he comentado antes qué pasa con la memoria. Porque he dicho que además de arrancar muy rápido, las aplicaciones consumen muchísima menos memoria. Esto es otro pantallazo de mi System Monitor en el que he arrancado la aplicación dos veces. La primera, veis aquí a la izquierda donde pone Process Name, Basic App, es el binario, así es como se llama. Y la segunda lo que he hecho simplemente es hacer, he generado el fatyard de la aplicación, he hecho un ha menos hard, de ese fatyard. Y como veis la diferencia es prácticamente 10x. Uno son 10 megas, 10,6, 11 megas y otro son 130. Así que con tener una imagen nativa, lo que hemos conseguido es que nuestra aplicación arranque, pues, casi un orden, dos órdenes de magnitud más rápido, ¿no? Como 10 veces menos. Y además que consuma 10 veces menos RAM. Y esto, que parece que no es tan importante, cuando desplegamos en cloud, puede significar al final mucho dinero. Porque imaginad que tenéis una instancia de un giga o de dos gigas de RAM y tenéis ahí cuatro instancias, en una máquina de dos gigas de RAM, cuatro instancias de vuestra aplicación. Si en lugar de poder arrancar cuatro instancias podéis arrancar 20, en la misma máquina física o en el mismo clúster de Kubernetes podéis meter más o podéis tener un clúster mucho más pequeño, al final eso se reduce en una factura mucho más pequeña. Al final es ahorrar dinero. Y lo mismo pasa con el arranque. Una aplicación Micronaut arrancando hard menos hard, un Hello World arranca en menos de un segundo. Normalmente suelen ser 400, 500 milisegundos. Una aplicación con poco más, pues, un segundo, segundo y poco. Esto arranca del orden de eso, 30, 40, 50, 100 milisegundos. Para hacer un autoescalado muy rápido, si lo necesitáis, también os puede venir muy bien. Os voy a contar ahora, me gustaría contaros un poco cómo se testea esto, ¿no? Porque si pensáis lo que os acabo de enseñar y lo que habéis visto en el vídeo y tenéis en mente cómo normalmente testeamos nuestras aplicaciones Java, utilizamos Spock, utilizamos JUnit, utilizamos Cotest. Esto no encaja mucho, ¿no? O puede que no termine de encajar, ¿no? Entonces, ¿qué problemas hay, como he dicho, con GraalVM? El problema es que crear una imagen nativa tarda mucho y necesita muchísima RAM. Por lo que no podemos estar, imagina, hacerte con esto, ¿no? Cuando cambio una línea de código y tardo 4 minutos o 3 minutos en generar una imagen, ¿no? No es factible. Además, que se ejecute una, que se genere una imagen nativa no significa que funcione. Puede que logres generarla, porque a veces falla en tiempo de generación si todo no está bien configurado. Pero puede que falle en runtime. No es tan fácil como la aplicación de la JVM, ¿vale? Entonces, además ocurre que GraalVM cambia muy rápido y a veces se rompen cosas. Ahora ya no, o ahora ya no tanto. Cuando hace dos años estábamos con Release Candidates y estamos integrando en Micronaut, era muy fácil que rompieran cosas de... Sacaban la Release Candidate 6 y funcionaba la integración con Micronaut. Sacaban unas semanas o un mes después la Release Candidate 7 y se rompía. Reportábamos la issue, se corregía, la Release Candidate 8 se volvía a arreglar y la siguiente se volvía a romper, ¿no? Necesitamos una forma de evitar esto. Como digo, yo cambia las cosas muy rápido. Ahora ya es mucho más estable y en general no rompen cosas, pero al final todos somos humanos y todos, ¿no? Y nosotros incluidos en Micronaut también rompemos las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros, como he dicho, en 2018 cuando lanzamos la 1.0 Micronaut, por aquel entonces utilizamos Travis para testear Micronaut. Ahora ya nos hemos movido a GitHub Actions. Pero el problema es que en Travis en su momento había un límite de RAM para generar estas imágenes nativas, ¿no? Cuando te pasabas de un cierto límite de RAM, Travis mataba el proceso. Entonces, no era factible generar una imagen nativa en Travis. Estamos hablando, recordad, esto, la integración de 1.0 fue en octubre de 2018. Esta parte de todos los test que os estoy contando la empecé a hacer en enero de 2019, hace ya casi dos años. Entonces, básicamente necesitábamos un, como digo, Travis tiene límite por RAM y necesitamos otra opción para poder testear esto. Y lo que utilizamos o lo que elegí en su momento fue GitLab. GitLab, si no lo conocéis, es un clon open source de GitHub que, para mi gusto, es muchísimo mejor. Tiene muchísimas más fitters, tiene muchísima más funcionalidad. Y, además, es open source, ¿no? Es un poco, no sé si triste es la palabra, al menos raro, que estemos poniendo tanto, tanto código, ¿no? Siempre en, no es tanto código open source en GitHub cuando GitHub como tal, como la, como tal plataforma es código cerrado. GitLab es una alternativa muy, muy buena y es open source. Y GitLab tiene una cosa que se llama GitLab CI. Y GitLab CI lleva funcionando desde hace 7, 8 años. No es como GitHub Action que lleva, pues, probablemente no sé si llevará ya un año o año y poco. GitLab CI tiene muchísimos años y tiene muchísimas fitters que no tiene, que no tiene GitHub Actions. ¿Cómo testeamos la integración de Micronaut con GitLab o con Graalbien? Tenemos jobs periódicos que se ejecutan cada hora para las distintas ramas de Micronaut. Ahora mismo, 2.1x y 2.0x. Teníamos para la 1.3x, pero esa rama de Micronaut está ahora mismo en mantenimiento y excepto que haya cualquier, excepto que ocurra una, que haya una vulnerabilidad de seguridad crítica, no tenemos pensado sacar más, más versiones de la 1.3. Los tenéis que actualizar si no lo habéis hecho ya a Micronaut. Entonces, cuando hay un cambio en alguna de esas ramas o en Graalbien, se va a lanzar todo el CI. Y lo que vamos a hacer en ese CI es clonar el repo de Graalbien y compilarlo desde código fuente. Porque lo que queremos hacer es siempre saber o testear los últimos cambios de Graalbien. De tal forma que si hay alguna cosa que se rompe por Graalbien o por Micronaut, porque utilizamos también versiones snapshot nuestras, detectarlo en ese momento para que lo podamos analizar y podamos reportarlo. Si es una cosa que hemos roto nosotros, pues, arreglarla. Y si es alguna cosa que el equipo de Graal ha roto, reportárselo y que lo puedan arreglar. Una vez que se genera, que se compila Graalbien, con esa versión compilada de código fuente de master, se generan imágenes nativas de aplicaciones de prueba que tenemos de Micronaut que ahora voy a contar. Y se ejecutan test funcionales en esas aplicaciones de prueba, que básicamente lo que significa es que se ejecutan los binarios nativos como os he enseñado antes, como ese basic app. Y los test funcionales al final son ejecuciones de curves a distintos endpoints que comprueban ciertos resultados. De tal forma que, si esos resultados devuelven lo que esperan y no peta sobre todo, no nos falla algo, pues, asumimos que la integración está funcionando correctamente. Si estáis interesados, en esta organización de GitHub, Micronaut Brawl Test, tenemos las aplicaciones de pruebas. Hay muchísimas. Y en este otro proyecto de GitLab es donde está toda la parte del CI. Como veis, tenemos todo Micronaut está en GitHub. La parte de las aplicaciones de pruebas está en GitHub. Pero toda esta parte de la integración con GitLab CI la testeamos en GitLab y no hay ningún problema. Todo funciona muy bien. Y estas son así muy rápidos. Os voy a contar las aplicaciones de prueba que tenemos. Esta basic app que habéis visto es la típica básica mínima que siempre utilizo cuando, por ejemplo, cuando utilizo la versión de Netty, es la típica que pruebo siempre para ver si funciona. Lo que prueba es el Dependence Injection, la serialización de los pojos que os he comentado a Jason, utilizando esta meta información de la anotación at Introspective. Utiliza, devuelve tipos reactivos como Single y utiliza el cliente HTTP de Micronaut para hacer una llamada a APIs externas. Vale, yo aquí solo os he enseñado el endpoint de Hello, pero tiene tres o cuatro más que hacen ciertas cosas. Y tenemos muchísimas aplicaciones. Voy a contarlas muy rápido. Tampoco es cuestión de entrar en mucho detalle. Tenemos unas que proban integración con caché. Desplea una aplicación de Micronaut como una función. Service Discovery con Consul y con Eureka. La parte de servir recursos estáticos, HTML, CSS, Javascript o la parte de tener server site rendering de views, ¿no? Pues, handlebars, time lift, free market y velocity, distintos templates que podéis elegir. Si queréis renderizar, como digo, HTML desde el servidor, no siempre es esto de hacer un application. A veces, aunque tengas un application, puedes tener una pequeñita parte de admin con tres vistas para hacer ciertas cosas. O si queréis mandar emails y queréis que estén formateados en HTML, pues, utilizando un motor de plantillas es mucho más sencillo. Otra aplicación para los endpoints, estos de management y metrics, ¿no? Los típicos de dame los bins, dame el health, dame la información de mi aplicación. El distributed tracing. Aquí, además, también esto sirve un poco para los que no conozcáis Micronaut para que veáis un poco de algunas de las cosas con las que nos integramos en Micronaut. Distributed tracing con Zipkin, RabbitMQ con tipos de aplicaciones, Fire and Forgot y RPC. La parte de seguridad con JWT, con Basic Out, Jobs Schedule, de estos que se ejecutan cada X tiempo. Toda la parte de Micronaut Data, JDBC con las distintas bases de datos. Y JPA con Hibernate. Si veis, no son las mismas. Oracle y MySQL. Perdón, Oracle y SQL Server, MySQL, creo que me falta aquí abajo en JPA, no funcionan todavía con GraalVM. Tengo abiertas un par de issues en el repo de Graal para que lo arreglen cuando puedan. La parte de ministros que os he comentado, contenedores server, como he dicho, podemos cambiar y no siempre utilizar Neti si queremos. Podemos utilizar Yeti, podemos utilizar Tomcat, migraciones de Conflyway, desplegar funciones en AWS Lambda o aplicaciones en AWS Lambda convertidas a imágenes nativas, por lo que de tal forma que con esto no tienes tanta penalización en el Google Startup porque sabemos que la JVM en Lambda tarda unos segundos, pues, con una imagen nativa eso te lo ahorras. La parte de YRPC, hay muchas más. No significa que solo las cosas que estáis viendo en estas slides funcionen con GraalVM. Significa que estas son las que hemos ido añadiendo test poco a poco porque al final el tiempo es finito y hay prioridades y entonces no podemos crear aplicaciones de prueba de todo, todo, todo lo que nos gustaría. Poco a poco lo vamos haciendo y si nos reportáis algún issue de algún módulo que estáis probando, ayer o antes de ayer creo que abrieron uno para la parte de Cassandra, de integración de Microsoft con Cassandra que no funcionaba, pues, cuando añadamos ese soporte, aquí aparecerá una nueva aplicación para testear Cassandra. Esta es la pinta un poco que tiene así muy rápido el GitLab CI. Es un proyecto público, así que tenéis toda la información ahí, podéis curiosear lo que queráis. No sé si se ve bien, pero, bueno, hay un job. El primero es para la rama 2.0X y el segundo es para la 2.1X y hay 4 fases distintas y las 4 fases son los commits en las que simplemente logamos los commits que han generado, ¿no? El commit de Graal y el commit de Micronauts que se ha ejecutado porque si algo falla nos gusta saber por qué. La siguiente fase construimos GraalVM desde cero. La siguiente de las aplicaciones de Graal, la siguiente testeamos. Como veis aquí, algunas han fallado. Y a veces, como digo, este es un error que nos faltó, ya vais sin JetSingleton, porque rompimos algo en el bomb de Micronauts y con esto lo detectamos. Otras veces se rompen todas a la vez. Y como veis en esta traza, como Oracle es lo único que hay de GraalVM, entonces esto fue una issue, esto fue algo que rompió el equipo de Graal. ¿Vale? Y cuando pasa esto, lo que yo siempre hago es reportarlo. Les abro una issue, les explico todo con detalle y les pongo un repo y pasos muy fáciles para que ellos puedan reproducirlo. Y es una recomendación personal que os hago siempre que reportéis una issue en un proyecto open source. Cuanto más fácil se lo pongáis a los mantenedores, vais a tener mucha más probabilidad de que los mantenedores os puedan resolver esa issue. Y lo que nos dijeron el equipo de Graal es, ya lo hemos detectado nosotros también y dos días después lo corrigieron. Esto es otro tuit de Thomas Wertinger, es el team lead de GraalVM, estamos trabajando mucho con ellos, he abierto muchísimas issues, ya nos conocen. Cuando iban a abrir una issue en su repo saben que Iván es del equipo de Micronauts. Y esto pasa lo mismo, pues detectamos otra cosa, lo reporté y X días después lo corrigieron y confirmamos que todo funcionaba. Como digo, esto empezó, empecé a hacer este CI en 2019, en enero, y esta es la pinta que tenía hace 20 meses, ¿no? Teníamos dos aplicaciones de test. Y esta es la pinta que tiene a día de hoy. Lo he tenido que poner en dos columnas porque no entra, ¿vale? Estas son todas las aplicaciones que probamos ahora y no solo eso, esto es por cuatro, porque lo testeamos para JDK8, lo testeamos para el 11, lo testeamos para Micronaut 2.1 y para Micronaut 2.0. De tal forma que tenemos muchas, muchas cosas en muchos pipelines y muchos test ejecutándose para comprobar. ¿Sí? No, fue un sonido de celulares. Perdón. Para asegurarnos que todo funciona. Y, además, incluso tenemos, me estoy casi pasando el tiempo, voy a terminar ya, me quedan tres slides. Tenemos runners propios en AWS, que ciertas tareas las etiquetamos con AWS, Speed, AWS Memory, porque hay cosas que los set runners de GitLab no nos permiten. Por ejemplo, generar una imagen de Oracle requiere muchísima más de 8 gigas de RAM. Entonces, no se puede. Pues, tenemos runners propios con un autoescalado. Este es un pantallazo que saqué un día cuando la cagué, básicamente, y se me empezaron a levantar muchos más runners de los que requería. Pero, vamos, ahora mismo está configurado y se levantan y se paran de manera dinámica y no tenemos que hacer nada. Y nuestros runners son muchísimo más rápidos. Entonces, bueno, tenemos que balancear entre cuántos usamos de los de ser runners de GitLab CI para no gastar muchísimo dinero y de los nuestros. Casos de uso, mi penúltima slide. Este es el launcher, launch.micron.io. Si vais aquí, podéis elegir cualquiera de las opciones para generar el esqueleto de vuestra aplicación. Y cuando dais al botón de Generate Project o a Preview, cualquier botón, esto está ejecutando en Google Cloud Run y está ejecutando una imagen nativa. Porque es un caso de uso muy bueno porque hace algo a una cosa, una tarea muy pequeñita y termina. Y esto se ejecuta instantáneo. Si lo probáis, lo veréis. Como digo, este es un caso de uso. Otro caso de uso, el CLI de Micronaut. Si os instaláis el CLI y ejecutáis MN, Create App, lo que sea, también es una aplicación nativa y la proporcionamos para los 3 sistemas operativos. Si os lo instaláis, Micronaut utilizando SDK Manager, cuando hacéis SDK Install Micronaut, el CLI que os estáis bajando es una aplicación nativa construida con GraalVM con Micronaut. Para AWS Lambda y Custom Runtime, como he dicho, porque al tener una imagen nativa, no tenemos ese cold startup, esos 2, 3 segundos adicionales de hacer el bootstrap de la JVM. Ya para terminar, GraalVM es una tecnología nueva. Es muy interesante. Cada vez en los últimos 2 años ha habido muchísimo hype con GraalVM. Cada vez se está usando más. Todos los frameworks están intentando soportarlo. Algunos todavía están en ello y no lo han conseguido. Nosotros llevamos soportándolo desde hace 2 años. Hay que tener en mente siempre muy importante las limitaciones y los casos de uso que tengáis. No todo tiene sentido a lo mejor que lo despleguéis como GraalVM. Como digo, out of the box soporte con Micronaut. En la 2.1 lo hemos mejorado. Recordad, solo hay que ejecutar una tarea Gradle para generar vuestra imagen nativa. En cada release de GraalVM hay muchas nuevas mejoras. En cada release de Micronaut hacemos muchas nuevas mejoras para mejorar todavía y que para vosotros, los desarrolladores, sea mucho más fácil generar vuestra imagen nativa. Con la imagen nativa conseguís arranques muy rápido, consumo muy poco de memoria. Y, al final, pues, los desarrolladores son contentos, son productivos, tienen una nueva herramienta en su toolbox para resolver el problema y centraros en resolver vuestro problema y no en pelearos con la herramienta. Y esto es todo. Esta es mi información de contacto, mi Twitter. Mandadme un tuit. Si tengáis cualquier duda, mandadme un email. Este es mi GitHub. Voy a tuitearlas. Voy a poner un tuit luego con las slides para que las podáis ver con calma y si os vais en 30 segundos a este QR code o a esa URL que ves ahí arriba, bit.ly, jconf, mx, micronaut. Es un Google Form anónimo de 4 preguntas para darme feedback de la charla. Como digo, son 30 segundos. Podéis poner lo que queráis. Si os ha gustado, decídmelo. Si no os ha gustado, decídmelo. Si os ha parecido una mierda, decídmelo. Yo no me ofendo. Dadme feedback y, nada, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Iván. Muy, muy, muy buena plática. No sé si tenemos tiempo para pregunta o. Creo que ya nos consumí el tiempo. Pero, de todos modos, que te contacten a tus redes sociales o. Sí, perfecto. Bueno, de aquí nos vayan dejando también. Podemos hacer un pool o un stack de preguntas que nos pueden poner aquí en este mismo chat. Muchísimas gracias, Iván. Una vez más, grandes pláticas que hemos tenido en estas dos primeras horas. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y sigue abierta la invitación para que te vengas a México. Encantado, encantado. Que pruebe los tacos, si son malos o buenos. Y el tequila. Claro, obviamente. Eso es lo primero. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Estamos en contacto. Gracias. Salud. Gracias por ver el video